Ocucú Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tiene tratornado Tengo una gallina, pero su gallito pues ya no la quiere por enamorado Se sale a la esquina, abre su salita y apoya que pasa Ya se currucao, 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 ya se currucao Y si las pollitas no le paramolas, cantando le dice, yo no estoy cansado Pobre mi gallito giro, ya está placo y destumao Pobre mi gallito giro, por andarte enamorado Las cosas que pasan, las cosas que pasan, las cosas que pasan ya me tiene tratornado Tengo una gallina, pero su gallito pues ya no la quiere por enamorado Se sale a la esquina, abre su salita y apoya que pasa Ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao, ya se currucao Y si las pollitas no le paramolas, cantando le dice, yo no estoy cansado Pobre mi gallito giro, ya está placo y destumao Pobre mi gallito giro, tan loco tan descarado Pobre mi gallito giro, sin gallina se ha quedado ¡Gracias! Gracias por ver el video.